El decano del Colegio de Periodistas de Puno, periodista, docente universitario y abogado, Romel Montesigno Condo, además principal impulsor de la Agenda Puno, a propósito de la primera visita oficial que va a realizar a nuestra región, el presidente del país, el señor Pedro Pablo Kuczynski, ya visita confirmada para este lunes 8 de agosto. ¿Cómo debemos recibir al presidente del país? ¿Cómo debemos aprovechar su primera visita? No sólo, digamos, los dirigentes, los líderes sociales, sino las autoridades. Es cierto que el presidente viene trayendo ayuda para el tema del friaje, las heladas. Él lo ha anunciado, pero sin duda seríamos ingenuos de no aprovechar esta ocasión para poder plantearle una agenda de atención a los problemas de Puno. ¿Qué piensa Romel Montesigno? ¿Cómo estás, Romel? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, José Carlos. Agradezco la oportunidad que nos da en este importante medio de comunicación. En efecto, creo que se presenta una oportunidad muy importante para los puneños. El próximo 8 lunes se ha confirmado la presencia del presidente aquí en nuestra región y considero que es importante el tener que establecer esos primeros nexos entre las autoridades de nuestra región, los alcaldes, los alcaldes provinciales, distritales, para recordarle al presidente Pedro Pablo Kuczynski de que él tiene un compromiso de honor con la región Puno. Ese documento nosotros le entregamos al gobernador de la región porque él debe tenerlo como primera autoridad de la región. La región es un documento de gestión. Tengo entendido de que estos días el gobierno regional a través de las diferentes direcciones regionales han estado acopiando información técnica de modo que cada megaproyecto que está considerado en esta agenda Puno tenga ese sustento técnico y creo que todavía es tiempo de que podamos seguir sistematizando algunos puntos que todavía no han estado consignados en este documento importante, José Carlos. Creo que hay que hablar también un solo discurso. En ese momento todo el mundo va a querer hablar. Creo que eso debemos evitar. Quien debe exponer estas cuestiones elementales debe ser la primera autoridad de la región, los alcaldes provinciales en su momento y creo que de esa manera demostrar al presidente de que los Puneos estamos unidos y que queremos, no sé, sentar las bases de un desarrollo integral para la región de Puno. Después de la primera reunión realizada en el Hotel Libertador de la Isla de Tevez, se pactó una segunda para la última semana de agosto. Este quedaría pendiente todavía, pero ahora lo prioritario es ver cómo se conversa, cómo se realiza, cómo se plantea la agenda Puno ante el señor Kuczynski este lunes 8 de agosto. Eso es lo prioritario, ¿verdad? Considero que sí. Es su primer espacio para demostrar. Y también argumentar de que en la región de Puno necesitamos estar a la base de un desarrollo a largo plazo, José Carlos. Hay que ver a visión, hay que ver a futuro. Creo que los puneños no podemos negarnos, por ejemplo, de tener un instituto oncológico aquí en la región de Puno, José Carlos. Los índices, los cuadros estadísticos que indican, que mencionan de que la primera causa de mortalidad en la región de Puno es el cáncer. Y aquí en Puno, ¿por qué no podemos tener un instituto de esta naturaleza? Hay que ver el tema de lo que es energía. Se ha dicho que hay que industrializar la región de Puno y para esta actividad necesitamos energía barata. Hay que ver el tema de la posibilidad de traer gas de acá, de la hermana República, de Bolivia, en el plano estrictamente turístico, José Carlos. Yo discrepo con algunos que dicen, caramba, que tenemos que repotenciar la actividad turística de nuestros distintos provincias. De acuerdo, pero también hay que tener una visión de desarrollo, ver qué es lo que hace la región del Cusco, qué está haciendo la región de Arequipa. Y en un segundo plano, José Carlos, qué hace la hermana República de Chile, Argentina, Bolivia y todo lo que es la hermana República del Brasil. Hay que ver este tema en su real dimensión y generar nuevas condiciones y estimular ese desarrollo económico que debe tener la región de Puno. Hay quienes, luego de la exitosa reunión, la primera reunión sobre la Agenda Puno, salieron a la palestra e intentaron organizar otra reunión paralela, otro espacio paralelo, vamos a decir. Esto fue a través del AMBE, ¿no? Con un alcalde de un distrito de la provincia de Sandia, que creo que es el presidente. Impulsar, elaborar una nueva agenda, dicen, con la participación o con la inclusión de proyectos para todas las provincias y los distritos. ¿Cómo recibieron ustedes, los promotores de la Agenda Puno, esta iniciativa, este gesto, esta actitud de un sector de alcaldes? Me parece que es positivo, pero debe ser positivo en el sentido de que debe estar engarzada a una visión de desarrollo regional concatenado con lo que se tiene a nivel nacional. Aquí no vamos a caer, por otro lado, José Carlos, en el sentido de que vamos a elaborar todo un listón, caramba, de 20, 30, 40 puntos. Y los alcaldes provinciales y algunos distritales tienen que entender que en esta Agenda Puno deben considerarse proyectos macros. Algún alcalde distrital decía, José Carlos, profesor Robles, caramba, no está considerado en la Agenda Puno la construcción de mi post-américa de tal centro poblado. Por Dios, eso le vamos a pedir al presidente de la República. No, pues, la región de Arequipa, José Carlos, tú sabes, ha comprometido 7.500 millones de dólares en un primer momento al presidente Pedro Pablo Cusín. Lo mismo está haciendo la región de Moquebatana y la región del Cusco. Aquí en Puno, ¿qué es lo que vamos a comprometer? Entonces, es una pregunta que tenemos que contestarla y también ver, ¿no es cierto?, esto de que hay que demostrar esa unidad, esa fortaleza. Yo digo, entre los puneños podemos tener discapacidad. Es buena la discapacidad, es buena la contradicción, pero con razón, objetiva. Pero a la negociación que se va a hacer en un segundo plano, tenemos que manejar un solo mensaje. Ahora, tenemos que ser objetivos, ¿no? Porque es probable que el señor Kuczynski y sus ministros y su comitiva de lunes venga con una agenda propia y vengan a decirnos, de repente, ¿saben qué? Hemos venido por el tema friaje. Bueno, cualquier otro tema lo tocamos en otra oportunidad. Y de repente no va a haber ninguna ocasión para que la prensa tenga un contacto con el presidente de la República. Eso ocurre, eso ocurre. Quienes iban a tener un contacto directo son el presidente regional y los alcaldes. Entonces, yo planteo que si no es posible una reunión, digamos, abierta, digamos, donde se puedan abordar los temas de la Agenda Puno, este lunes 8 de agosto, lo mejor que puedan hacer es pactar una reunión. Así es. Pactar una reunión aquí o en Lima con el presidente de la República donde se traten los temas de la Agenda Puno. Creo que sí, porque en la cuestión esta que se va a dar el día lunes, a lo mucho van a conversar unos 2 o 3 minutos, el ordenador regional. Pero va a ser necesaria una sesión de trabajo ampliada donde se dé la oportunidad de que cada megaproyecto, cada eje de desarrollo, tenga que ser argumentada, pero con un criterio eminentemente técnico. ¿No? Las plantas de tratamiento, CD Puno, la cohesión turística, lo que es el tema energético, el tema de las redes viales. Eso tienen que hacer los especialistas. Y eso no se va a hacer en 10 minutos. Eso no se va a hacer en 10 minutos. El señor Cusinzi probablemente el lunes no tenga tiempo o no haya dispuesto su tiempo para hablar de esos temas en el tiempo debido. Y aquí tiene que jugar un papel importante también los congresistas. Es decir, estos congresistas que están representando a la región de Puno, yo tengo plena confianza, pleno optimismo entre congresistas por lo menos. Y ellos deben facilitar, deben tener los puentes, deben crear las condiciones necesarias para que nuestros gobernantes vayan a la capital y expongan estos criterios que requiere la región de Puno. De esa manera deben trabajar. Muy bien. ¿Habrá una reunión de coordinación? Ustedes, el comité que han conformado, el colegio profesionales y que libera a Robert Montesinos, el FODES, César Tito, las autoridades que, como tú bien señalas, tienen la responsabilidad de liderar y de exponer este tema de la Agenda Puno. ¿Se reunirán estos días? ¿Han previsto una reunión de coordinación? ¿O no hay contacto? Yo considero que sí, si hay coordinaciones, la instancia que debe convocar es el gobernador regional, debe convocar a los colegios profesionales, a las universidades, a la sociedad civil. Nosotros decimos, desde abajo podemos ir trabajando, ir motivando a la gente, a los técnicos, y al final de cuentas, en el último tramo, quien debe exponer, quien debe liderar, quien debe llevar la batuta de la región de Puno, definitivamente al gobernador regional, con sus alcaldes, con los alcaldes de ciudades, etc., y con los asesores que deben cumplir una función muy importante. Muy bien, en todo caso, eso sobre la Agenda Puno, queda planteada la iniciativa, la propuesta de Rommel Montesinos como decano de colegio de periodistas. Y había mucha gente, antes de esto, había mucha gente, muchas instituciones. Y toda la gente que se ha sumado, bueno, pero de alguna manera creo que la parte representativa la llevó Rommel Montesinos, y eso hay que reconocerlo. Ahora, no se trata de personas, ¿no? Se trata del colectivo y a favor del Puno. Bueno, queda planteada entonces, si el lunes no se puede conversar sobre la Agenda Puno, de manera amplia, con el debido sustento técnico del señor Kuczynski, que se consiga una sesión de trabajo en las siguientes semanas, en Puno o en Lima. Y si es en Lima hay que viajar, pues. Hay que viajar. ¿No es cierto? Pero que se consiga esa sesión. Esa primera sesión de trabajo es elemental. José Carlos, yo no me voy a cansar en decirlo. Estos cinco años de gobierno que se vienen, nos llevan, no sé, ¿en qué condiciones vamos a llegar al bicentenario, a la independencia nacional? Es clave ese gobierno. Es clave. En el centenario de Lima, que ahora vamos a nivel nacional a inaugurar una serie de cuestiones, este año, en la región de Puno, ¿qué es lo que vamos a gestionar cuando esta querida región? Creo que es, no solamente responsabilidad del gobernante, José Carlos, es responsabilidad vital de la sociedad civil, de la dirección regional, etc., de las universidades, generar espacios de diálogo, generar espacios de consenso, de esa manera trabajar en conjunto. Un segundo tema, que no podemos dejar de tocarlo, lo estamos haciendo porque creo que es una obligación, además como periodistas, es el tema de la agresión al colega Ligomir Fernández de la República ocurrido este último fin de semana. Él, en búsqueda de la información, acudió primero al lugar donde pasó un accidente, un choque de un vehículo policial que se estrelló a un taxi. Y luego, conociendo que los policías, presuntamente en estado etílico, se escaparon, acudió a la comisaría de Huáscar, donde se realizan los exámenes de dosaje etílico. En la búsqueda de esa información, él fue objeto de una agresión verbal y hasta una agresión física. Ligomir nos ha contado, lo ha contado aquí en Foro TV, que incluso fue víctima de un robo. Le robaron los celulares y una cantidad de dinero. Señor Degano, ¿qué tienes que decir ante este hecho? A ver, nosotros, antes de ayer ya nos pronunciamos en un importante medio de comunicación regional, exigimos una respuesta por parte del general, porque no es posible que estos hechos se estén dando, en contra de los periodistas. Nosotros salimos a las calles, a las plazas, etc., a buscar la verdad, la noticia. Y es deber nuestro informar, sistematizarla, darle un tratamiento periodístico y dar a la opinión pública. Nosotros no podemos negar. Es como cualquier otro trabajo que tiene el médico, el profesor, el maestro, etc. Esa es nuestra labor. Nosotros estamos exigiendo al general que se pronuncie. Nos exigimos respuestas objetivas, permanejas, etc. Bueno, pero lo que el general ha contestado a Ligomir Fernández, ayer que lo visitó él mismo, me dijo, ¿sabe qué, señor Fernández? Lo que usted tiene que hacer es poner una denuncia en inspectoría de la Policía Nacional. Entonces, en vez de que el general le diga, señor periodista, yo voy a ordenar, voy a disponer inmediatamente de una investigación, le dice presente su denuncia e inspectoría técnica aperturará un proceso de investigación. Yo creo que el general Erickson Salas necesita un llamado, un emplazamiento de la prensa puneña a través de sus gremios, porque no es la primera vez que están actuando algunos malos policías aquí en las vías de Puno. Entonces, necesitamos una autoridad policial que, si bien es cierto, haga respetar a su institución, también respete el derecho de la ciudadanía. Y con mayor razón, a quienes cumpliendo nuestra labor, a veces tropezamos cuentas de dificultades. Considero que sí, respeto, respeto la labor. Los periodistas no molestamos con las interrogaciones, con las interrogantes que se hacen sobre un hecho que falta a la comunidad. Para el día de mañana, colega, vamos a solicitar la firma tuya en el momento que se va a presentar. Y lo mismo a los amigos de la federación, a los amigos de la asociación de periodistas y a las redes periodistas. A eso de las 9 y 10 de la mañana, vamos a presentar estos documentos al local pertinente, exigiéndole una respuesta por escrito. Queremos que nos diga qué es lo que realmente ha pasado. Y la fiscalía, me parece, que también tiene que tomar cartas en la zona. Sí. En las imágenes del video que se ha difundido en el portal de Pachamama, que también lo hemos reprisado nosotros, se ve a una fiscal que no le hace caso al periodista, indiferente. Y lo ha contado Ligomín Fernández. O sea, en su delante hubo una agresión verbal y luego una agresión física. Se ve la cara de los policías, felizmente. Y la fiscal no hace nada. Este hecho ha trascendido. El Declaro Nacional tiene conocimiento de ello. Ayer nos hemos comunicado con él, tiene conocimiento, quiere un informe, porque esto no se puede permitir. Si hoy día se da este caso aquí en la ciudad capital, ¿cómo será? Pues el distrito, ¿no? Se maltrata un periodista. El ciudadano común y corriente, ¿cómo va a ser la cuestión? Tenemos que poner un alto a todos estos excesos que se den la policía. Muy bien. Entonces, mañana nos reunimos para poder firmar el documento que va a elaborar el Colegio de Periodistas. Y para cerrar, el domingo 7 es un día especial para los carolinos de todas las épocas. Y usted es un carolino como yo. ¿Qué tiene usted que decir, Robert? Bien, han pasado los tiempos, la coyuntura es diferente, hablamos de un proceso global, etc. Pero sin embargo, que ese corazoncito carolino, no dejamos de ser estudiantes, convocamos a los exalunos carolinos, de modo especial a la promoción 1981, a concentrar y a participar en estas actividades que el colegio está organizando. A las 9 de la mañana en la concentración, en el Parque Pino, luego del desfile, luego de la participación nuestra, va a haber una especie de reencuentro carolino para rememorar esos años gloriosos, pues, vividos desde la primaria y toda la secundaria en el Colegio Nacional de San Carlos. Bueno, a mí me han encargado los compañeros de la promoción 1980, Jorge Luis Fuentes, Jorge Luis Vázquez, Hernán López Alférez, ya se reunieron hace como un mes atrás, tuvieron un reencuentro muy bonito deportivo y de confraternidad, y van a estar el 7, va a llegar Jorge Luis desde Lima, otros están en el extranjero, van a llegar, promoción 80, Rómen es del 81 y yo soy del 82, soy más chivolo, pero igual que un poco mis compañeros. Rómen, nos vemos el domingo. Gracias, el domingo hay que estar, recordando pues, y también contando algunas aneos del otro profesor de la primaria, de la secundaria, etc. Estaremos con todos los carolinos. Correcto, gracias al señor Ricardo de Colegio de Periodistas de Puno, y a la vez exalumno carolino que se suma a esta convocatoria. Vámonos a la pausa comercial, realizamos con el doctor Tirso Vargas, que hacen nuestros estudios para conversar en el siguiente bloque. Adelante. Gracias.